Estamos, Carlita, completamente en vivo. ¡Gochazo! Y en cestas, ¡gochazo! No, ¿verdad? Belinda y Nodal, ¿qué está pasando, Carlita, por favor? Aquí están los screenshots de una situación que dice 20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me cansé de dar, se acabó todo. ¡Hala! ¿Qué? Se refiere al dinero. ¿Qué está pasando? ¡Esto no es casualidad! La relación se venía a venir desde hace mucho que era puro interés. Entonces, aquí hay un punto que muchos… A ver, no les digas así, ya en estos tiempos… No, 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 hay un punto clave, hay un punto clave, te voy a platicar algo. Ok, ok. La mamá de Nodal, hace unos meses atrás, ella fue con una persona religiosa en Estados Unidos, religiosa quiere decir santera, y se dio cuenta que la persona que le hacía daño a su hijo pues era Belinda. La señora hizo… Eso estuvo en redes sociales, muy aparte, hizo todo un progreso para que se le descubriera que él efectivamente… No era que era… Ando bien Nodal, ando bien Nodal, pero ¿qué tan cierto es que Nodal más de sí? A lo que voy, escúchame, la señora se da cuenta y fue cuando hizo, se rompe eso. ¿Qué pasa? Que no falta mucho que Nodal diga que su mamá fue la persona que le dijo de las traiciones, porque todavía falta… Esa es una historia que apenas va a comenzar. ¿Traiciones? ¿Qué cosas? ¿Tipo infidelidad? No, robo de dinero, mi vida. Pero siempre hay que tener buenos nodales, mi querida Carlita, y yo creo que también la forma en la que él está comportándose habla también de que es un caballero, ¿no? Y es mejor Nodal y sí Recibil. Yo quiero, una, quiero dar las gracias a un periódico que habló de este programa. No voy a decir el nombre, pero voy a decir lo siguiente. Y es mejor Nodal feria de más. Los créditos se lo debe de merecer este programa, y lo digo así. ¿Por qué? Porque aquí fue la primera vez que se dijo que había pasado con una persona que estaban buscando anteriormente. Sí, sí, fue polémico. Y se dijo cómo, dónde y por qué iba a ser la situación. Y se agarraron diciendo que en un programa barato, no, no es barato. Si no, no estuviera ni yo, ni Adrián, ni ninguno de los que estamos aquí. Ah, no voy a… ¡No somos baratos! Entonces, fue polémico. Nadie nos puede detener. Fue polémico porque en su momento fue un tema muy delicado, sigue siendo muy delicado ese tema. Sí, lo dejamos a un lado, pero yo a lo que voy, que no tienen por qué estar diciendo que, pues, se comentó, no, no se comentó. Por buena o por mala suerte, aquí se han comentado muchas cosas y se han dicho muchas cosas que pueden suceder, pero no quieren dar los créditos y decir, bueno, en Multimedios o en el canal de Multimedios o en el programa de Adrián Marcelo, sale una mujer diciendo tonterías o no sé qué y habla diciendo, es tan fácil decirlo así y no decir, ¿se escuchó o se rumoró? No. No.